Yo la quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío e invierno Sin darme cuenta se echó a volar Y desde entonces aún le esperó No me resignó a la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más ya No la quería yo tanto Y se fue para nunca volver Yo la quería con toda el alma Como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte Quiso dejarme sin su querer Tan solo el tiempo borrar podría Aquellos años de tanto amor Y una mañana de frío e invierno La luz del alma La luz del alma se insurreció ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto Y no tengo más llanto Y no tengo más llanto La quería yo tanto La quería yo tanto Y se fue para nunca volver La quería yo tanto Y se fue para nunca volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!